Música Bueno chicos, pues nada, os quería preguntar yo ¿Cuál es vuestra actuación soñada que queráis imitar? Esta Eres tú Como el... no, no Sería muy bonito tú haciendo mocedades Toma nota, ¿eh? Toma nota que el clonador te lo regale Pues sabemos, Miguel, que eres muy fan del Tonjón Sí, en mi caso no tiene... la pregunta no tiene misterio Siroel Tonjón, yo es a quien le pido al clonador cada vez Y a ver si me lo da Pero sí, en mi caso Siroel Tonjón o Bustamante de traje blanco y melena Es el otro que me pido Cantando devuélveme la vida A mí me gustaría hacer algún rapero así, como con mucha letra tal Eso se me da bien Pero eso es el sueño de tu vida, el artista que tú dirías A ver, a que la pregunta es que te hagan el regalo de vestirte del artista loco Yo digo el Tonjón, claro Tú dices, yo es que mi preferido es Sting y no me pega nada ¿Cómo? Bueno, pero aquí es probar Yo quiero hacer Luis Miguel Claro Ojalá tengas suerte y te lo des lo largo Luis Miguel, Alejandro Fernández, Marc Anthony, Camilo Sesto, Nino Bravo Ojalá tengas suerte Ojalá, ojalá, ¿verdad? Sí Bueno, tú, Conchita, tienes fechas de la gira Sí ¿Cómo lo vas a compaginar? No lo sé Me ha dejado a mí al niño No, no, no El niño se queda conmigo y cuando me toca ir a mí al teatro, los cuatro míos se quedan con ella Tengo varias personas antes que tú para dejárselo Muy buen padre, tiene cuatro Vale, no importa, pero yo no tengo a nadie para dejarle a los cuatro Que bueno, es complicado, pero bueno, se hace Al final es como una gincana, voy como semana a semana cuadrando todo y buscando los huecos Y me lo tomo así como, eso, una gincana, ¿sabes? Y van pasando las semanas, digo, venga, otra, 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 y vas encajando los huecos Y al final, ¿sabes lo que me está pasando? Que ahora mis conciertos me parecen tan chupados O sea, salgo al escenario y digo, pero si tengo que hacer de mí misma No tengo que, ¿sabes? Y tengo que cantar como yo canto y moverme normal, así que maravilla Disfrutando mucho Gustavante, tú acabas de sacar single Sí ¿Cómo afrontamos eso? Pues bien, porque estoy encantado, no callo desde por la mañana hasta por la noche Que es una cosa que me encanta hablar Y bueno, pues estoy con la promoción, estoy con tu cara me suena Estoy preparando ya la gira Estoy terminando de grabar el resto del álbum, poco a poco Terminando la producción, las composiciones y todo eso Y digo, soy una persona muy activa, me encanta, me encanta estar viviendo este momento Tan productivo y tan bonito Y ahora preguntar a tu cara, me suena, ¿a quién veis de ganador? Ay, qué manía tenéis con hacer esa pregunta Nos da igual un poco, yo creo, ¿no? Es tanto talento que sería injusto decir, pues yo veo a este o veo al otro Va a sorprender, mira, se supone que los cuatro cantantes son los favoritos Pero los cuatro cantantes entre ellos tienen un nivel tan sumamente alto No, pero no solo es cantar, es la actuación y meterse en el personaje Que nos pueden sorprender muchas veces Siempre apuntáis a los cantantes Yo creo que hay cinco cantantes Juan Raba a ganar Espérate, estoy viendo, estoy viendo, me está llegando una señal del planeta Reticonín Y cualquiera puede ganar Sí, cualquiera puede ganar Cualquiera Te digo un topicazo que es verdad, que ya lo, y creo que es verdad El premio es Star, es que lo ha explicado antes Tinet Es que han sido 60 los llamados, 9 los elegidos O sea, que el premio es estar aquí De verdad, el premio es estar aquí Y por último, chicos, ¿qué concursante veis que tiene que estar en la siguiente edición? Uy, esa pregunta no la he entendido ¿Que quién crees que tiene que estar en la siguiente edición de Tu cara me suena? ¿Qué concursante? ¿Qué artista? ¿De los nueve de ahora? No, no, de cualquier famoso, cualquier actor, cualquier cantante Pedro Sánchez Pedro Sánchez Pedro Sánchez Podría actuar Paz Padilla igual, ¿no? Estaría bien, ¿no? Yo creo que sí Ah, mira, me gusta Digo yo Sí, sí, estaría muy bien ¿De tus compis de OT, alguno? O cualquiera, tienen un talento todos bárbaro Ojalá, ojalá se animen, me encantaría Yo me voy a acordar de uno Pues mira, en la edición de David Me gustaría, por ejemplo, Manu Tenorio Ya estuvo Pero no de concursante Vino a hacer un Francinata, que lo recordaba Eso es Por poner uno Mis compañeros son los mejores Así que cualquiera puede estar ahí Pero fíjate si tenemos mérito Que a veces se encuentran Y dices tú, ¿qué nombre? Fulanito Luego hay que atreverse, ¿eh? Es que hay muchos compañeros, ¿verdad? Que luego dicen Uf, esto es muy duro Los toros se ven muy bien Luego hay que venir y hacer 14 galas Esta es otra Hacer 14 galas Que haces una, haces dos, tres No, pero es que te quedan 11 todavía Esto es un reto muy grande Pues muchas gracias, chicos Gracias, Dielo, encantado, ¿eh?